Por fin he vuelto, gracias a quien me quiso unir, porque me hizo más fuerte. Siéntate hija mía, necesito hablar de él, hoy me atreve a contarte lo que ha sido de mi vida. Todo ha sido muy duro antes de que nacieras, pero llegaste tú y llenaste de alegrías. Yo era solo una niña con sueños y ilusiones, creyendo y llego a mi vida despertando mis pasiones. Beso tras beso hicieron que perdiera más de razón, y de los consejos de mis padres me vuelven la pasión. Me enteré que tú vendrías y al infierno me sentías, como enfrentaré a mis padres, que tristeza de probar, no era solo para ellos. Yo era su vida, pero de siempre estaré en el mundo, fui primero donde él. Mi padre se ha enojado, mi hijo no puede nacer, me cansaba el corazón, ayudarme, se negó. Pero yo no quería tenerte, tú eres toda mi noción. No llores hija mía, déjame abrazar en ti. Sé que mucho preguntarás quién será tu padre, si nunca se preocupó, ¿qué te preocupa en ti? Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí. Pero tuvimos suerte, mis padres aceptaron. Al principio les dio muy duro, pero al fin me apoyaron. Y hacerles como si quieren tus abuelos con tu buen corazón. Y a muchas las dechan a la calle sin tener compasión. Me enteré que tú vendrías y un infierno presentirías ¿Cómo enfrentaré a mis padres? ¡Qué tristeza de probar! ¡No será todo para ellos! Yo era su vida Pero desde siempre estaré en el mundo Yo no sabía qué hacer Mi padre se ha enojado No quiso verte crecer Pero no guardé el rencor Todo esto lo me dio No nos ha hecho falta Y tú tanto aburrido a ese señor Y salud de muchas tristes Alzarás frente mi amor Si hay nada pausada delante Pero eso es de amor ¡Gracias por ver el video!